En Costa Rica, el 80% de las mordeduras de terciopelo en ganado bovino tienen un desenlace fatal. Por eso, la Sección de Desarrollo Tecnológico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica implementó la vacuna mordedura de serpiente denominada toxoide botrópico, que controla el veneno de la terciopelo en animales como ganado, cabras y búfalos. Entonces, el resultado más interesante fue que con los animales que sí estaban vacunados, estas alteraciones no se presentaban, lo cual lo que hace es que les da una posibilidad más de sobrevivir, por ejemplo, cuando son mordidos en la noche, transcurren muchas horas antes de que se les pueda administrar el antiveneno. Incluso muchos se les administra el antiveneno y mueren, porque ya el envenenamiento se ha complicado. Entonces, los animales que estén vacunados tienen mayor probabilidad de sobrevivir a un envenenamiento, porque la sintomatología es mucho menos severa. Este estudio enfatiza en la calidad de los venenos y los anticuerpos y de cómo tratar envenenamiento en animales. Esta vacuna se experimentó y aplicó con éxito en 150 bueyes de la empresa Palmatica. Un 15% de los animales mordidos por terciopelo no sobrevivieron. En Costa Rica, cada año hay más de 50.000 envenenamientos de ganado bovino a causa de la mordedura de la serpiente terciopelo. Los animales que habían recibido el toxoide y que fueron retados con el veneno que nosotros les administramos, presentaban un poco de inflamación en la zona en donde el veneno se les había administrado, pero no presentaban signos de envenenamiento sistémico, que está caracterizado principalmente por problemas de la coagulación. La mayoría de mordeduras de serpiente y muerte de ganado bovino se da por la noche y generan pérdidas económicas. Por eso, gracias a esta vacuna, se ha logrado bajar la mortalidad y no se presentan efectos secundarios, ni coagulaciones, ni hemorragias en los animales.